muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy bueno pues hoy os dije que os traía un unboxing muy especial vale ya lo estáis viendo es full gambito vale full canal todo lo que tenemos hoy es una tontería vale es algo como muy pequeñito pero bueno aproveché este vídeo los viernes que siempre es algo más más de chill para para traeros esto que me hacía especial ilusión que bueno son aún cosas que quedaron de mi cumpleaños y tal y bueno pues aquí tenemos no algunas de las cosas he encontrado esto que me pareció increíble en una tienda bueno pues de funkos bastante friki de marvel de star wars un poco así productos tal y vi este gambito que además glows in the dark gente glows in the dark entonces no no podía tener delante de mí una figura de gambito que brillar en la oscuridad y no cogerla entonces fue como bueno esto me lo llevo y aquí tenemos los cómics que son más ya de luego lo abro luego lo vamos a dejar para el final que son más de bueno pues del cumple que responde más a cuando fue el cumpleaños y tal y que yo había preguntado hace poco en redes sociales oye cómics de gambito y tal que no tengan que ver tanto con la patrulla x sino con gambito en sí y gracias a owen y gracias a la gente de la mano de tanos y rafa que owen le hizo ahí en el último programa o en el penúltimo creo que ya creo que ya hemos pasado el sí es el penúltimo en el penúltimo hablan de gambito de cómics de gambito y precisamente nombran estos estos tres de hecho drago nombra uno más que pero no es de gambito creo que es de deathpool en el que gambito y deathpool se disfrazan de spiderman y de dar devil para robar en un banco o algo así o sea eso tiene que ser muy divertido pasa que creo que no dicen el título de ese cómic nombran estos tres y bueno pues es un poco por donde he decidido comenzar mi colección de cómics la verdad o sea colección bueno un poco lo que vaya surgiendo a raíz de jugar a marvel champions y a raíz de que muchos de vosotros que jugáis a marvel champions pero que también leéis cómics y que sabéis mucho de lore y tal pues me ha entrado el gusanillo de entrar en el mundo del cómic y leerme alguna cosilla entonces por dónde empezar bueno pues obvio no empezar por gambito de nuevo gracias a la mano de tanos en especial a owen por ayudarme vale con el tema de los cómics y a rafa obviamente que fue el experto ahí que nos aconsejó y nada he empezado por aquí por estos tres libros digamos que va por orden cronológico en este sentido he podido leer ya el primero bueno no es que fuera una lectura súper corriendo y tal pero bueno tampoco son bastante gordos vale pensé que eran más finillos y tal pero no son bastante gordillos cuando los lea todos o en algún momento si veo que esto os interesa podría traer algún tipo de análisis de review o ver si es de recomendación y tal seguramente siga sumando cómics como también podrían ser algunos de la patrulla x de no sé de los típicos must have que pone panini en castellano a nuestra disposición que pueden ser bastante interesantes entonces bueno pues a lo mejor a lo mejor os traigo no porque realmente hay muchas cosas interesantes que comentar yo soy una persona que vengo del mundo de las partes no de ilustración entonces hay muchas cosas que seguramente pues tampoco os pueda analizar o dar una review ahí súper súper influyente súper bueno influyente no como decirlo súper profesionalizada por decir de algún modo no pero bueno sí que he tenido que bueno pues el placer de trabajar muchas gente muchas veces con gente ilustración sí que he tenido el placer de incluso de hacer un híbrido bastante extraño en el que yo daba clases de cómo aplicar cosas que yo hago en mi ámbito a la ilustración y la verdad han quedado bueno siempre han sido cosas muy interesantes recíprocas que yo aprendía y ellos aprendían de mi oficio y hay cosas muy muy comunes aunque mi ámbito no sea la ilustración hay cosas muy comunes en el arte no que comparten tanto pues no sé pues la literatura más clásica como el audiovisual como la pintura al final hay bueno pues una serie de temas que siempre se tocan y que son muy interesantes no aquí la ilustración además la lleva un catalán pere pérez me vais a disculpar porque soy un completo ignorante de cómics entonces no sé hasta qué punto una persona es más relevante o no vale entonces bueno yo procuraré con todo el respeto el mundo informarme cuando si algún día quiero traer una review de algo acerca de los autores acerca de los ilustradores y demás que por cierto la ilustración me gustó mucho y sobre todo yo las cosas que valoro viniendo el campo del que vengo es como la ilustración cuenta la historia sin la necesidad de la palabra y es algo que me gustó mucho ya desde la primera viñeta de pere pérez como por ejemplo aquí te narra el tiempo a través de la ilustración solo voy a comentar esta pequeña cosa de dos páginas vale no voy a hacer spoilers ni nada por el estilo pero para que os fijéis que es un cómic muy interesante este de al menos este que es el primero que he podido leer de anillo y fuego de la colección 100% picar a gambito los otros son los tengo que leer de este lo empecé a leer pero voy solo por el primer capítulo muy interesante también y por ejemplo fijaos como como trata aquí el tiempo pero pérez que bueno aquí también la guionista habrá metido mano supongo no lo sé pero como aquí te va como es que juega mucho con con el hecho del tiempo no y con el hecho de que nosotros mismos es bastante filosófico este libro este cómic esta novela aunque aunque no deja de ser algo marvel vale o sea puede tocar algo de filosofía por ejemplo una película de los avengers también pero realmente es entretenimiento vale no no quiero que nadie se lleve una confusión de lo que es realmente es un producto de entretenimiento pero aún así es bastante filosófico porque trata el hecho de cómo picar y gambito en el presente son ellos mismos pero a la vez son todos esos momentos que han vivido juntos no y qué cosas afectan a una relación sobre todo cuando es una relación sentimental cómo eso te afecta en tu día a día cómo está presente tu pasado no y es es algo muy interesante cómo se trabaja desde incluso la primera viñeta cómo van poniendo diferentes viñetas de diferentes momentos que a lo mejor han vivido ellos y cómo te intentan explicar a través del dibujo que esos diferentes momentos están sucediendo a la vez en uno mismo al mismo tiempo en el presente sabéis es como de pasar de todos esos momentos compartimentados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida flaca y de repente te estampan todo de este es nuestro presente esto es lo que está sucediendo los momentos rotos de cada pasado de cómo nos ha influido y cómo nos está influenciando y es bastante heavy bastante bastante guapo el trabajo que han hecho en cómo esforzarse por reflejar ese tipo de cosas no a través de la ilustración el trabajo con el tiempo el tratar de llevar a ese estado de diferentes partes que se que convergen uno solo al al lector cuando lo lee no y me parece un trabajo muy interesante en ese sentido hay mucho más que comentar vale pero bueno si si os apetece y queréis que empiece tres reviews podríamos hacerlo más que nada porque bueno pues picado por el gusanillo de bueno dejar de que me comenten el canal también por los los amigos de la mano de tanos que bueno no los puedo llamar amigos no me quieres ceder tampoco pero bueno son son casi como amigos no de estar escuchando todos los días al final acabas generando mucha empatía hacia hacia esas personas y y claro siempre están hablando de cómics y tal y nada me decidí a meterme por aquí porque obviamente es parte del lore del canal que me gustaría bueno pues conocer más acerca de los personajes en los cómics y creo que podría ser algo también muy interesante que a lo mejor cuando salga algún pack de héroes de marvel champions pues no sé cuando vengan los mutantes si a lo mejor me he leído algún más half o lo que sea pues haceros algún vídeo que os ponga un poco al día no de algunos personajes o curiosidades o por ejemplo podríamos hacer vídeos de qué packs representan mejor el lore del personaje o no sé diferentes cosas que al final están muy entrelazadas no tanto los cómics con las cartas como las cartas con las pelis también al final hay todo ahí una amalgama y como ya traemos por ejemplo las partidas que son ambientadas en las películas pues creo que faltaba un poco del mundo cómic no que también algún día podríamos hacer y ahí sí que ya manejo un poco más en el mundo audiovisual a lo mejor sí que podríamos hacer pues no sé que lo que os tengo dicho en algún momento de comentar alguna película o hacer una review de algún algún aspecto no como ha sido tratado algún personaje en particular tanto en en las cartas como en los cómics como en las películas las diferencias entre ellos los que mejor están escritos no definidos no sé hay cosas muy interesantes que comentar en cosas que os podría decir por favor comprad los libros en las tiendas porque yo he tenido que encargarlos y han venido bastante tocados vale no sé si aquí se nota vale aquí le falta un cacho y aquí le falta otro han venido bastante rozados y bastante sucios de hecho aquí hay un poco de suciedad y vienen bastante tocados por las esquinas entonces os diría siempre en mi recomendación es que compréis los cómics y en vuestra en vuestra tienda más cercana vale yo la pena que tengo este está bastante bien creo que era este el que estaba más tocado lo mejor por las esquinas si éste también las tiene bastante machacadillas las dos esquinas pero bueno bueno sabéis cómo soy yo no que soy bastante cuidadoso de querer cuidar bastante bien las cosas me sucede también con las cartas ponerle funda y demás entonces bueno pues es algo que a mí pues me gusta no que ya que estas cosas cuestan su su pasta que son más baratos de lo que yo esperaba 12 euros están todos de precio recomendado y bueno éste están 15 12 y 12 pensé que iban a ser mucho más caros porque sí que yo a lo largo de mi vida así que he comprado novelas gráficas y no de marvel pero sí que ya eran novelas de 60 euros y cosas por el estilo no watchmen o por ejemplo vd vendetta ese tipo de cómic no que que ha quedado bueno pues un poco como referentes de del mundo de la novela gráfica pues sí que los he leído y sí que he tenido siempre interés por este mundillo pero nunca me había metido en esto y lo que os decía que al final no acabó si podéis compraros este tipo de cómics yo os diría que lo cogierais en una tienda yo como no vivo una ciudad grande no no tengo donde a dónde ir no una tienda donde me vendan los cómics aquí en mi ciudad entonces tengo que encargarlos pero bueno ya veis podéis correr el riesgo de que vengan con algún defectillo y tal pero bueno por lo demás están bastante bien estos dos pintan muy bien al menos lo primerísimo que he leído de este me ha encantado también este me ha gustado mucho pero bueno si os interesa de verdad pues ya podríamos hacer algún tipo de review y hablar de cosas interesantes no a nivel de bueno de la narración de cómo hacen el dibujo cómo es el trazo cómo cómo utilizan los colores para una cosa o para otra cómo es la construcción de los personajes no sé hay que hay cosas muy interesantes a lo largo de de estos de estos cómics de esos trabajos y me llaman me llaman mucho la atención me llama mucho la atención este mundillo entonces la verdad cuando empecé a escuchar la mano de tanos y hablaban de cómics fue como estáis loquísimos a mí fue es que es algo muy extraño gente cómo evoluciona el jugador de marvel champions y creo que es algo que nos pasa un poco a todos y creo que es algo que algún día me gustaría hacer un vídeo de si vas a entrar en marvel champions qué cosas debería saber y qué cosas son como puntos clave no de de cómo prepararse para ser un jugador de lcg y ser un jugador de marvel champions y prepararte para ojo posibles colecciones de cómics que te puedan interesar estas y ojo pon todos los vídeos de todo el contenido en por dos porque eso te va a facilitar y te va a ahorrar mucho tiempo podcast interesantes tienes ahí la mano de tanos no sé no hay como diferentes puntos en común que al final esta comunidad está uniendo y es como que todo responde al perfil de jugador de marvel champions no y a lo mejor algún día se podría hacer un vídeo sobre eso y cuando escuché en la mano de tanos que hablaban tanto de cómics fue como estáis locos ya con lo que cuesta el el joe el lcg cómo os vais a meter ahora en cómics y tal y cual y hablaban no pues yo tengo dos copias no pues yo tengo toda la colección además de de no sé qué personaje en cómics y tal y era como va que locura y con el tiempo te empieza a picar el gusanillo y te empieza a picar y te empieza a picar y al final acabas cayendo y dices tú juegue pues yo de de estos personajes que a lo mejor estoy jugando me gustaría conocer más no y y bueno obviamente cuando salga gambito que espero que salga este año ojalá en marvel champions pues a lo mejor se podría hacer un repaso a a toda la historia en sus cómics a bueno algunos inicios que ya también estuve tratando de leer por ahí por por informarme más sino y sacarle juguillo al personaje no entonces bueno pues por aquí están los cómics si os apetece de verdad pues podríamos traer vídeos dedicados a esto sobre todo los viernes que son así más de chilo y si no hay noticias de marvel champions pues tampoco tenemos pues no sé cosas así muy relevantes que contar y creo que este tipo de cosas también interesan en la comunidad y podrían ser divertidas de comentar y de jugar con ellas un poco no porque si no bueno siempre se puede hablar de guías de compra de bueno pues de cajones como extraje de kilate games que por cierto acordaos que tenéis el código del canal en la descripción y juraría que ahora tienen más stock que cuando os hice el anuncio o sea que irle echando un ojo todas las semanas la gente que porque me dio rabia porque hay gente que pone en los comentarios de es que no tienen stock de muchas cosas bueno yo primero sólo lo digo en el vídeo de que están reponiendo por culpa de las navidades pero seguramente ahora ya estén reponiendo bastantes cosas o sea que acordaos que tenéis eso ahí y nada pues eso lo que os decía que siempre se puede hacer review de bueno pues de productos de marvel champions y tal pero otras veces pues es como que apetece salir un poco del tema marvel champions exclusivamente y a lo mejor meterse pues no sé en películas o en las series de marvel que tenéis ahora en disney plus o pues en el mundo cómics no porque al final todo está alimentado por lo mismo que son pues estos personajes que que nos interesan no hay sus historias y nada vamos a abrir aquí al pequeño gambito me gustaría hacer la prueba realmente de si esto brilla en la oscuridad o no o sea que vamos a abrirlo ahora y vamos a tratar de hacer la prueba y si tú lo que pasa que tengo como demasiados focos de luz ahora encendidos y no sé si esto va a salir o no va a salir bien o no vamos a ver esto ahora por aquí vale bueno esto no sé si tiene alguna relevancia yo realmente sólo tengo un funko en toda mi vida sólo he cogido uno no era algo que me interesara mucho pero cuando vi esto me enamoré fue amor a primera vista fue como esta figurilla del canal porque claro habrá gente que os diga esto seguramente lo ponga en el vídeo habrá gente que os diga que fue primero el personaje y luego el canal no gente este es el funko del canal gente el funquito el canal o está muy guapo es la verdad está muy guapo que sólo tengo un funko más y es por otra de mis grandes aficiones que es overwatch que alguna gente ya lo sabéis soy jugador de overwatch ha sido todas las noches así me he hecho alguna partidilla sino si no estoy jugando a marvel champions o no estoy leyendo algún cómic en mi momento de ocio lo que hago es es ponerme el ordenador y tengo a lucio que son los personajes de del universo de overwatch no y aquí tenemos la figurilla espero que esto no se caiga mucho no no está ahí la cabeza es nuevo mi lucio no no mueve así la cabeza y cómo podríamos hacer voy a dejarlo un poquillo aquí vale a la luz a ver si recarga y su energía de gambito bueno aquí lo tenéis porque a lo mejor no os lo he enseñado lo suficiente vale esto va a quedar ahora en mi estantería digamos de ocio que tengo una estantería donde tengo colocadas las cartas y novelas gráficas cómics bueno es un poco la estantería del placer no y entonces tengo ahí pues lo voy a poner ahí al lado de las marvel champions que me dé su poder que me dé su fuerza porque bueno la verdad es que estaría genial por tenerlo en algún sitio que estuviese coronando las partidas no este fungo de de gambito pero bueno creo que no va a ser posible creo que quedaría un poco raro a no ser que a lo mejor lo pongamos en una esquina ahí no si normalmente solemos utilizar todo esto y esta esquina queda como más siempre más abandonadilla a lo mejor para para ronan a lo mejor que me dé su fuerza gambito podría podría utilizar bueno lo voy a dejar recargando por ahí un poquillo al lado de la luz yo creo que aquí le va a pegar bastante bastante bien y lo voy a dejar un poquillo por ahí voy a quitar esto y vamos a dejar esto por aquí dadme un segundo que no os creáis que tengo mucho espacio vale pues pues nada es un poco hasta aquí la cuestión voy a hablar un poco para dejar que recargue el señor gambito sus cartas y luego vamos a comprobar insito si si brillo o no por favor dejadme en los comentarios si os interesa el tema de reviews yo obviamente los voy a leer igual y los voy a disfrutar igual pero bueno si os apetece que compartamos cómics y compartamos ideas de lore y demás pues podría estar muy bien y ahí por favor yo sé que hay gente que de la comunidad que controla mucho más que yo obviamente de cómics tampoco es muy difícil controlar más que yo en el mundo cómics de marvel pero pero sí que me gustaría si bueno esa gente que a lo mejor controla más del tema si tenéis recomendaciones de oye gambito pues mírate este cómic de este de este héroe o fíjate que este pack que sacan tiene un cómic muy bueno que es este otro y tal entonces bueno pues si me podéis hablar ya no solo en este vídeo en otros comentarios de futuros packs o futuras expansiones de lo que venga de oye gambito con esta expansión vendría muy bien este cómic que es realmente más o menos la misma historia que hay gente que ya me lo dijo por privado sin yo hablar de cómics para nada incluso amigos tengo amigos por ejemplo que que leen muchos cómics de miles morales sabéis que dentro de poco tenemos la expansión de miles morales y de spider ghost entonces pues es es una idea interesante la verdad a mí me gustaría mucho por ejemplo imaginaos que para la campaña de motivos siniestros tenemos siempre un o el lunes siempre es un poco más analítico más de entrenamiento más de buscarle cosillas a las cartas podríamos hacer partida analizando un deck el miércoles sería la partida de la campaña y el viernes pues hablar de uno de los cómics que podrían compartir más o menos diferentes tramas o pues que comparta el villano de la campaña y hablar pues de un cómic de miles morales o de un cómic de spider ghost en el que en el que un poco pues no sé aparezca el doctor octopus o venom o algún personaje por el estilo o duende o algo de esto podría ser como semanas y meses muy temáticos no hay como que un poco refuerza se refuerza unos vídeos a otros y vas pues un poco viendo cómo va la historia en los cómics cómo va la historia en el universo de las cartas y también cómo analizamos las cartas para poder jugar de la mejor manera no y ganar los diferentes escenarios entonces pues no sé a mí me parece muy buena idea me parece que se retroalimenta muy bien y por eso os traigo esta propuesta vale y nada os dejo ahora con el señor gambito voy a apagar las luces a ver si puedo vamos a lo siento es si quedamos oscuras hay que comprobar si esto de verdad brilla en la oscuridad o no voy a dejar para el final la última y con el poder de las cartas me voy a despedir aquí a oscuras a ver qué sale de todo esto bueno esto no estaba pensado vamos a a ver que con el interruptor a contar hasta tres y os dejo con los cómics a oscuras y el poder de gambito a ver si funciona en tres y ya me despido ya no digo nada más quedan ahí el poder de gambito con sus cartas en tres dos, uno, let's go ah que poco brilla vale habría que cargarlo más se entiende que habría que cargarlo un poco más además bueno está está bajito son luces led y está bastante bajito a ver bueno se ve que brilla pero enseguida se pierde quedamos oscuras vale enseguida se pierde enseguida se pierde hay que cargarlo más y con más potencia pero bueno vale pues hasta aquí queda el vídeo de hoy ostras queda muy chula esta luz así muy muy íntimo todo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este unboxing con material del canal y nos vemos en próximos vídeos chao